Mamá, ¿ya llegué? Hola, hija, ¿cómo le fue? Pues en términos generales, bien. ¿Y ya habló con Alba? Albita es mi secretaria, mamá. Habló todo el día con ella. Y si tuvo el valor de contar todo lo que pasó. ¿Y qué fue lo que pasó? Las cosas horribles que me dijo la manera como me trató. ¿Entonces qué? ¿Cómo le fue? Bien, y lo mismo de siempre. ¿Sabe, mijo, quién está sonando como técnico del santafecito? ¿Sabe? Papá, usted y yo tenemos que hablar muy seriamente. ¿Y ese tonito qué pasó? Usted por qué tenía que llamar a Silvia a la revista, ¿ah? Yo lo único que hice fue decirle al viejo ese un par de verdades que se me ha olvidado decirle la última. Mamá, ¿en qué habíamos quedado? ¿En qué eso no iba a volver a pasar? Sí, está bien. Pero es que cuando Alba me contó que usted le había ayudado a tramitar ese préstamo, yo quedé súpita. Y cuando lo vi, yo no sé qué me pasó, pero no pude resistir y... ¿Y se le fue el ángel en ristre, no? Sí, está bien, lo reconozco. Ay, pero Silvia, ¿cómo le fue a prestar plata? Mamá, es una decisión empresarial. Bueno, y si está reconociendo que se le fue la mano con Bermúdez, también tiene que reconocer que no tiene motivos para ponerse brava con Albita. Se puso de parte del nico ese. Se puso de parte de la verdad, mamá, que es muy distinto. Doña Lola, Albita la quiere mucho. Y ella se puso muy mal por la manera en que usted salió de la revista. Sí, está bien, lo reconozco. Después la llamo. Entre otras cosas, porque quiero que me ayude a organizar algo. ¿Organizar qué? Pues una sorpresa. ¿Qué sorpresa? Ay, si le cuento, deja de ser sorpresa. Mamá, mamá, usted sabe muy bien que a mí no me gustan las sorpresas, así que cuénteme. Bueno, es que tengo una idea, ¿no? De organizar aquí en la casa una reunión con la gente de la revista. Una reunión de integración y... ¿Y usted qué pide? Yo lo hice porque estaba absolutamente seguro que usted no iba a ser capaz. No, es que su muerte no puede seguir haciendo las cosas a su manera. ¿Por qué? Si esa muchacha me pareció muy agradable. Y mire, así hubiera sido por teléfono, me cayó muy bien. Y sé que yo también le caí bien a ella. Sí, pero es que está usted actuando a mis espaldas. ¿Es que le da pena a su papá? No. Ah, no, porque si es así, mire. No, 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 un momento, no, papá, no va a ser escándalo, si no tergiversé las cosas. Yo simplemente le estoy pidiendo que me deje hacer mis cosas a mi manera. Es que usted es demasiado lento con las mujeres, hombre. Bueno, está bien, soy lento, lenteja. Pero me siento bien, sí, lento, pero seguro. Bueno. Entonces, cancelada la invitación a su jefa. Pues cancelada, no, digamos que está congelada, que queda en stand-by mientras yo busco un momento propicio para hacer la famosa invitación que quiere, ¿sí? Sí, tocará, porque como de un momento a otro usted sabe más que su papá. Ay, no, hermano, no se vaya a poner con ese cuento. Es que yo simplemente le estoy pidiendo es que me deje tomar mis decisiones. Usted conoce a las viejas, hermano. Usted sabe que si las llego a invitar, pues ella va a decir, uy, plan familiar, qué chévere, y mañana se va a querer estar casando con uno. Pues no estaría mal. Miren, no estaría mal que usted fuera pensando en organizar su vida con una mujer como esa. Ok, ok, papá, gracias por el consejo, pero despacito, sí, despacio. Bueno, yo voy a ver qué organizo de cómo... No, 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 un momentico, papá, que pena, siéntese, que es que yo todavía necesito decirle algo importante. Hoy... Hoy estoy hablando con este... Pero ¿por qué no, Silvia? Mamá, porque todavía no les tengo la suficiente confianza como para traerlos aquí a la casa. Precisamente, se trata de ganar confianza, de que se reúnan en un contexto distinto al de la oficina, mejor dicho, en una reunión de integración. Mamá, eso lo dejamos para después, ¿sí? ¿Pero por qué? ¿Esto se hace ahora o no se hace nunca, Silvia? Ay, Silvia, una reunión de esta le puede ayudar a usted a demostrar que es una jefa que quiere estar con sus subalternos, que tiene una política de mano tendida. Mamá, eso, prefiero hacerlo trabajando. También es la oportunidad perfecta para recibir en esta casa a Gonzalito Lleras. Hasta que lo dijo, ¿no? Él quedó pendiente de la invitación que le hice yo en el restaurante. Mamá, él le dijo que sí por pura cortesía. Gonzalo es un hombre muy ocupado. Y usted muy acomplejada, Silvia. ¿Por qué por decir que Gonzalo es un hombre muy ocupado? Mire, la reunión que yo le estoy proponiendo es el momento oportuno para que ese hombre venga a nuestra casa sin que seamos demasiado evidentes. ¿Seamos? Me devolvió la plata y me dijo que estaba arrepentida por lo que había hecho, que se sentía muy mal. ¿Habló de mí? ¿Qué dijo? La verdad, Arturo. Dígame, la verdad. Sí, pues la verdad es de nada, que ella se sentía mal por lo que le había hecho a su merced y que por eso no era capaz de darle cara. Usted le preguntó si se había acercado a mí con ánimo de tumbarme o si esas intenciones le llegaron después o qué. Ay, papá. No, dígame, la verdad, Arturo, la verdad. Miren, yo ya estoy muy viejo para que me digan mentiras con el ánimo de que me sienta mejor. Tranquilo. Tranquilo que esa mujer no sabe la calidad de hombre que se perdió. O sea que lo tenía planeado todo desde el principio. Ay, papá, papá, por favor, no se me vaya a deprimir por esa bobada, ¿sí? Ya, ya. Con una condición, Arturo. La que quiera, papá. Dígame qué quiere. Que no haga lo que yo hice. Miren, no se deje llevar por la soledad. No se deje arrinconar por ella y cometer las pendejadas que yo a veces cometo. Tranquilo, papá. ¿Qué? Arturo, júreme que no voy a llegar a mi edad sin una mujer al lado. Hágame caso que se lo dice la voz de la experiencia. Bueno, 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 tranquilo, ¿sí? Ahí vamos viendo a ver qué pasa. ¿Sí? ¿Sabes qué pasa? Que hay que aprovechar las oportunidades que nos da la vida. Hágale caso a su jefa, hombre. Yo sé que esa mujer es la que usted necesita, la que lo hace feliz. No haga lo que hice yo, andar por la vida solo, dando palos de si viejo. Miren, Arturo, por una vez, por una sola vez en la vida, hágale caso a su papá, hombre. Miren, pero ya. Ya, ya, yo no quiero verlo así, ¿sí? ¿Sabes que no me gusta verlo así? Todo bien. Todo bien. ¿Qué? Precisamente, Silvia, una reunión de integración hay que hacerla antes de que la gente se integre, sino después para aquí. ¿Sabe por qué estoy nerviosa? Sí. Porque yo sé cuáles son sus verdades intenciones, doña Lola. Dígame una cosa, Silvia, ¿cuántas invitaciones le ha hecho a usted Gonzalito? Pues no sé, unas cuantas. ¿Y no cree que ya es hora de devolverle la atención? Sí, pues a lo mejor le tenemos que hacer una fiesta aquí en la casa con toda la gente con la que yo trabajo. Ay, entonces le organizamos una comidita para él solo aquí en la casa. No, 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 no. En ese caso, prefiero la fiesta. Vamos a ver. ¡De acuerdo! Ay, es que una fiesta de ese tipo es el lugar ideal para que las cosas que están represadas salgan a flote, para que lo que esté estancado fluya. ¿Cómo así? ¿Cómo se siente que mi relación con Gonzalo está estancada? Seguramente por su culpa sí. Bueno, ¿usted qué pensaría si yo le dijera que no me interesa para nada a Gonzalo Lleras? Yo le diría que miente Silvia como una vil cucaracha porque no es sino verle a usted, mijita de la cara, cuando habla de Gonzalo Lleras para saber que bota la baba por ella. Ay, yo no sé qué voy a tener que hacer para quitarme de la frente este letrero que dice estoy perdidamente enamorada de Gonzalo Lleras. Concretar las cosas sería una buena solución y qué mejor sitio que una reunión en la casa. Ay, mamá. Silvia, la disculpa que usted siempre me ha dado es que Gonzalito tenía novia. Ahora que está libre, solterito y sin compromiso, ¿qué otra disculpa me va a dar, mija? Ay, déjeme hacer la reunión. Por favor. Ya, Lola, eso sí me tiene que jurar sobre la tumba de mi papá que usted va a ser muy prudente, no me va a forzar a nada. Es más, no va a tratar de meterme a Gonzalo Lleras por los ojos. ¿Cómo dice usted? Va a dejar que las cosas fluyan y no va a precipitar nada, ¿sí? Lo juro por la memoria de su papá que es lo que yo más quiero en este mundo. Espero no estarme equivocando, mamá. ¡Qué hambre, por Dios! Gonzalo, a ti a veces se te olvida que yo soy una persona que tiene sentimientos y yo no sé si es que llevamos demasiado tiempo en esta relación sin ponerle un límite o qué, pero es que yo a veces siento que tú estás conmigo por costumbre más que por otra cosa. ¿Pedimos otro vino? Y es que hay momentos en que yo siento que yo más que una mujer soy un amigo para ti. Porque es que el trato que tú me das es de amigo y entonces yo me pregunto, ¿dónde están los detalles? Por ejemplo, ¿tú sabes hace cuánto no me regalas flores? Que yo recuerdo que nunca lo he hecho. De eso precisamente es de lo que te estoy hablando, Gonzalo. ¿Dónde queda el romanticismo? ¿Dónde queda la emoción de cada encuentro? Y consta que yo no te estoy haciendo ningún reclamo. Más bien me estoy haciendo un examen de autocrítica porque yo siento que en el fondo yo soy responsable de todo esto que está pasando. Este merlot suena bien. Pero es que hay que hacer un alto en el camino y replantearse las cosas. Y yo creo que ese momento ha llegado, Gonzalo. ¿Tú no piensas lo mismo? A mí me parece que estás hablando más de la cuenta y que le estás dando un misterio que no es necesario a una simple salida a comer. ¿Viste, Gonzalo? Con lo que me acabas de decir me confirmas lo que yo siento. Es que tú nunca me hablas de nada, nunca me cuentas tus cosas, nunca estás pendiente de las mías. Es más, yo a veces siento que tú ni siquiera me tratas como a un amigo, sino como a un desconocido. Es más, siento a veces que me tratas hasta como a un enemigo. Y yo me pregunto si nunca hablamos de nada, si nunca nos contamos las cosas. ¿Qué sentido tiene que estemos juntos? Es que a veces yo siento que tú eres de Plutón, que yo soy de Júpiter, que pensamos cosas distintas, que estamos en dos mundos totalmente diferentes. ¿Y con quién es el encuentro? Con alguien que siempre ha sido muy especial para mí. ¿Especial en qué sentido? En todos los sentidos. ¿Estamos hablando de amor? Del amor de mi vida. Nunca me habías contado que tenías un amor de la vida. Es algo de lo que no me gusta hablar. ¿Por qué? Porque es un amor que poca felicidad me ha dado. Si quiero ser completamente sincero, ninguna felicidad me ha dado. Al contrario, ha sido siempre una fuente de dolor. Un amor tormentoso. ¿Y sabes qué es lo peor? Que siempre ha sido un amor platónico. ¿Cómo así? ¿Nunca han tenido nada? Nunca. Las circunstancias siempre han estado en nuestra contra. Pero me dices que mañana la vas a ver. Es lo más probable. ¿Te puedo dar un consejo? Te lo iba a pedir. No dejes pasar más tiempo ni permitas que las circunstancias dominen tu vida. El amor es un accidente y como todos los accidentes, tienen un alto ingrediente de riesgo. Tienes razón. Quien no arriesga, no ama. Y ten en cuenta que te lo dice alguien que tiene fama de ser demasiado lenta en cuestiones de amor. ¿Entonces eres de las que predican pero no aplican? Lamentablemente tengo que reconocerlo. Aunque también creo que estoy cerca de una buena oportunidad. ¿Qué oportunidad? Yo también tengo un amor de mi vida. Por lo visto, esta es la noche de las confesiones. A lo mejor si nos tomamos un tiempo, cada uno podría poner en una balanza lo que le aporta a nuestra vida la relación. Y después de hacer ese análisis, podríamos ver si es conveniente seguir juntos o en el mejor de los casos, ver qué podemos mejorar. ¿Quieres que pasemos la noche juntos? Incluso yo sé de gente que ayuda a las parejas a salir de estos baches, a encontrar caminos de entendimiento. Entonces, ¿qué sabes cuál es nuestro problema, Gonzalo? La falta de comunicaciones. Que yo a veces siento que tú eres de la luna y que yo soy de Marte, como si no habláramos el mismo idioma. Incluso yo siento que a veces yo hablo y hablo y tú no me escuchas. Y estoy segura que tú sientes lo mismo, que hemos caído en un diálogo de sordos que le está haciendo muchísimo daño a nuestra relación. Y si de verdad queremos seguir juntos, tenemos que actuar rápidamente. Porque aunque no parezca importante, Gonzalo, a nosotros las mujeres nos gusta y necesitamos que nos escuchen. Ya mi soledad se despidió, No puede haber mejor lugar de aquí los dos, diciéndonos la verdad. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Verte dormirte ves tan lindo? ¿Sí? ¿Y no estabas roncando? Sí, pero roncas tan lindo. ¿Y cómo hiciste para entrar? Por la ventana. Me escapé del colegio porque solo vine a recordarte que me tienes que llamar mañana. Sí, sí, no se me ha olvidado. Ese tiene que ser el comienzo de las cosas entre nosotros dos. ¿Tú crees? ¿Sabes hace cuánto estoy esperando por esto? No creo que más que yo. ¿Tú estás seguro de eso? ¿Qué está pasando aquí? ¡Arturo! ¡Arturo! ¿Qué pasa, papá? Usted siempre lo despertaba uno en el mejor momento del... ¿Mejor momento de qué? ¿Qué estaba soñando? ¡Otra vez porquerías! Papá, hombre, ¿cómo se le ocurre, hermano? Es que con esa cara de placer que tenía. Bueno, lo que pasa es que estaba en un sueño romántico. Hay sueños románticos, usted no me haga reír. Bueno, ¿qué es lo que pasa, papá? ¿Qué quiere? Mijo, que se me olvidó cómo se programa el DVD para grabar. Joder, papá. Usted me despertó únicamente por... Carajo, ¿qué hable a su favor a su papá? No, hermano, ¿pero cómo me haces semeántica? No, hermano, ¿qué yo? ¡Ah! Estaba poniendo un sueño y la vaina viene ahí. Mi amor, a mí me parece que el sexo no arregla nada. Pues sí, es una parte importante y yo no te voy a negar que yo la paso bien contigo. Para ser sincera, la paso muy bien. Pero es que también puede ser como una cortina de humo para que no hablemos. Es que yo no sé si tú te has dado cuenta, pero es que últimamente hasta en eso nos hemos vuelto mecánicos. Hacemos el amor, cada uno se voltea para su lado y se queda dormido. Y yo te pregunto, ¿a ti eso te parece sano? ¿A ti eso te parece que es un buen síntoma? Gonzalo, ¿qué si a ti te parece que eso está bien? Gonzalo, Gonzalo. ¿Una fiesta de integración? Sí, aquí en mi casa. ¿Y Silvia sabe? Al principio yo creía que fuera sorpresa, pero me tocó contarle. ¿Y estuvo de acuerdo? Bueno, ella al principio no quería, pero bueno, logré convencerla. Albita la llamo para pedirle un favor, me ayuda a organizar todas las cosas. No, cuente conmigo, no es sino que me diga qué hay que hacer, doña Lola. Por lo pronto avísale a toda la gente de la revista para que no se comprometa con nada mañana. Ah, ¿la cosa es mañana? Claro, viejita, si no hacemos la reunión mañana, pues en vez de una de integración vamos a tener una despedida. Ay, doña Lola, usted cómo es de exagerada. Y una cosita así, avísale a todo el mundo que no deja a nadie por fuera, menos al moco. Perdón, ¿a quién? A Bermúdez. A esa lacra no la quiero en mi casa. Ay, doña Lola, pero ¿no es una fiesta de integración? Precisamente si lo invitamos, Albita, nos va a convertir esta fiesta en qué? En vez de una de integración, en una de desintegración. Y pilas, pilas, Albita, con decirle a Silvia, oye, pilas. Porque usted sabe cómo es ella con ese espíritu demasiado democrático, mijita. Ay, no le va a gustar que dejemos al moco ese por fuera. Ay, pero ¿no sería mejor que...? Usted, Albita, haga lo que yo le digo, que yo asumo la responsabilidad. Y, Albita, yo veré, yo veré cómo se porta, ¿no? Aunque yo a usted le tengo en matrícula condicional, mijita. Otra falta que me cometa y la borro del cuaderno de mis afectos. No se preocupe, doña Lola, que yo me encargo de todo aquí. ¿Entonces mi mamá le contó sobre la fiesta que piensa hacer? Sí, señora. Bueno, por lo menos quiere decir que le retornó los afectos. Me tiene como matrícula condicional y de cómo salga la fiesta depende mi futuro. Ay, Albita, qué pena ponerla en estas. No se preocupe, que usted sabe que a mí me encanta organizar esas cosas. A la que no me imaginaba en ese plan era usted. Bueno, la fiesta es idea de mi mamá. Y usted sabe que a doña Lola no se le puede decir que no. Bueno, pero de todas maneras, y teniendo en cuenta como se han venido desarrollando las cosas en la revista desde que usted y yo llegamos, yo creo que esa reunión puede jugar a nuestro favor. Esperemos que sí. Perdóname por lo de anoche. Estaba tan cansado que no sé en qué momento me quedé dormido. Y yo hablando cosas que por lo menos para mí eran importantes. Hablando de cosas importantes, ¿cómo va lo del proyecto entre el canal y la revista? ¿La batillica no te ha contado? ¿Quién? La mujer maravilla, Silvia, ¿no te contó? No hemos hablado de ese asunto. Pues hice mi mejor esfuerzo y como te dije, me tragué mi orgullo, la llamé y arreglamos todo para empezar a andar el proyecto. Ah, me alegro. Sí, claro que ella no va a trabajar directamente en él. Es que me imagino que le debe dar de todo trabajar conmigo, ¿no? O a lo mejor está muy ocupada, recuerda que ella maneja una revista. Bueno, total, a mí no es que me dé mucha emoción trabajar con la superniña, prefiero hacerlo con Diego. ¿Diego? Sí, la persona que ella va a mandar de la revista para que trabaje conmigo. Ah, él es tu amigo, ¿no? Sí. Por lo menos hay que agradecerle el detalle a la batillica. Uy, ese debe ser tu taxi. ¿Lo voy a volver a ver, señor Lleras? Seguro que sí. ¿Esta noche? Hablamos. Entonces espera tu llamada, que tengo muchas cosas que tengo que hablar contigo. Llamada por la 2. ¿Quién? Don Gerardo Bermúdez, el papá de Bermuditos. ¿Quiere que diga que está en una reunión? No, yo contesto. ¿Aló? Silvia, ¿cómo te va? Bien, señor, ¿y a usted? Pues, ¿qué te digo? Yo apenadísimo contigo. ¿Apenado? ¿Y por qué? Porque yo te había hecho una invitación. Y, pues, conociendo a Arturo, yo creo que tú ya lo conoces un poquito, ¿no? Yo creo que vamos a tener que aplazar eso. ¿Arturo no habló contigo? Eh, no, él no ha hablado conmigo. No, seguramente que no lo va a hacer. Se va a hacer el guambimba porque ese es el estilo de él. ¿Qué le vamos a hacer? Es que la timidez es un rasgo de familia. Señor, exactamente, ¿qué le dijo su hijo? Lucía, lo que sí te reconozco es la persistencia y la fuerza de voluntad que tienes. Porque si mal no recuerdo, tú ayer me habías dicho que hasta que Gonzalo no fuera claro no iba a pasar nada. Y así fue. Antes de aceptar quedarme con él, se la puse difícil y me tuvo que escuchar todo lo que le tenía que decir. Ay, Dieguito, es que te tengo que contar. ¿A qué horas llegas al canal? No sé, y la verdad no sé si vaya a ir al canal. Pero, ¿cómo así? Si tenemos que comenzar a trabajar hoy mismo. Yo sé, pero a mí Silvia no me ha dicho nada, Lucía. ¿Y por qué no le preguntas? Porque ayer lo hice y me dijo que esperara que ella me avisaba. Bueno, apenas llegue a la oficina la voy a llamar para decirle que te mande. Es que hoy mismo tenemos que comenzar a trabajar porque si no nos coge la noche. Y eso lo debe saber mi suficiencia. A menos que esté tratando de sabotear el proyecto. No, no creo. Yo no sé, Dieguito, yo me daría el beneficio de la duda porque estoy segura que la gatúbela esa tarde o temprano va a sacar las uñas. O sea, que Bermúdez no le contó que usted le había rechazado la invitación. Pues a juzgar por lo que me dijo ese señor, no. ¿Y qué fue exactamente lo que le dijo? Me llamó a ofrecerme disculpas por el comportamiento de su hijo. O sea, que Bermúdez se echó el pato. Pues al parecer sí. ¿Por qué? Eso quiero saber yo. Ay, por guardarle la espalda. A ver, ¿y a cuento de qué si se supone que Bermúdez está furioso conmigo? No, pero ese Bermúdez nos está resultando más difícil de entender de lo que nos hayamos imaginado. No, pues qué. Quien no arriesga, no ama. Y ten en cuenta que te lo dice alguien que tiene fama de ser demasiado lenta en cuestiones de amor. Es ahora o nunca, mi divino. ¿Se le perdió algo a mi reinita? ¿Aló? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Con quién hablo? Con Arturo. ¿Con quién? Arturito Bermúdez. ¿Qué? Lucía. ¿Usted qué hace llamándome? Primero que todo para saludarte y segundo para ver cómo hacemos para concretar una cita tú y yo. ¿Una cita usted y yo? Sí, y ahora no tengo ningún problema ir hasta el canal si tú lo deseas. Tú pones la hora y el sitio. ¿Usted está borracho, Bermúdez? Hasta ahora, ¿cómo se te ocurre, linda? No. ¿Usted se terminó de enloquecer o qué? Usted no tiene por qué estar llamándome ni muchísimo menos pidiéndome una cita. Eso quiere decir que tú quieres que vaya hasta tu oficina, hasta el canal. Yo lo único que quiero es que se aleje de mi vida, baboso. Lucía, ¿y entonces cómo vamos a hacer para cuadrar lo del trabajo que tenemos pendiente de la selección y los mundiales? Un momento, un momento. ¿Cómo así que cómo vamos a trabajar? Sí, Silvia me pidió que te llamara directamente para que cuadráramos tú y yo. Ah, así que esto es idea de Silvia. Ajá. ¿Y entonces, en tu casa o en la mía? ¿Sabe qué, Bermúdez? Lo único que quiero es que se vaya para la grandísima... No, sí, claro. Tú siempre tan querida como siempre. Para nada. ¿Cómo se te ocurre que me va a dar perecer a tu casa? Me parece rico. No, lo que pasa es que no estoy acostumbrado a hacer ese tipo de trabajos en la casa, sino pues en la oficina o en horas laborales, pero chévere. De pronto podemos hasta recordar viejos tiempos, ¿no? ¿Y qué tipo de vino tomas? Ah, el mismo que yo. Sí. No, perfecto. ¿Y quieres que lleve algo más? Listo, linda. Allá estaré. Gracias. ¿Y ahora qué vamos a hacer, divino? Prim, Bermúdez. ¿Usted qué quiere? Nada malo, tenemos que hablar simplemente. ¿Hablar usted y yo? ¿Y como de qué? Que la directora quiere que su tema sea portada de la revista, viejo. ¿Qué? ¿Está hablando en serio? Sí. Doctor, las facturas para su firma. Ah, gracias, Estela. Lo está llamando la señorita Lucía. Dice que es muy importante y yo la sentí muy alterada en el teléfono. ¿En qué línea está? Está por el directo. ¿Aló? Yo sé que la has defendido y que sigues pensando que es la perfección hecha mujer, pero esta vez tu amiga Silvia se pasó, Gonzalo, se pasó. ¿De qué estás hablando? ¿Tú sabes a quién puso a llamarme para trabajar en lo del proyecto de la selección? ¿No fue con Diego? No, ¿cómo te parece que no? ¿Entonces con quién? La acabo de colgar. A Bermúdez. Al acto Bermúdez. ¿No te parece que este es otro evidente acto de provocación? No, no, es que todavía te quedan dudas de que esa mujer quiera hacerme la vida de cuadrillos. ¿Por qué no tratas de calmarte? No me pidas lo imposible, Gonzalo. Pero estás exagerando un poco, estás armando una tormenta en un vaso de agua. ¿Qué? Mira, Bermúdez es el encargado de la sección de deportes. Entonces es lógico que él se haga cargo de estas cosas por parte de la revista. Ah, entonces vas a defender a Silvia. Lo hemos hablado, Lucía, miles de veces. Silvia es autónoma para tomar las decisiones que le parezcan. ¿Sabes qué, Gonzalo Lleras? ¡Muérete! ¿Estaba hablando por teléfono con Lucía? ¿Con Lucía con Gote? Estas orejitas todavía no me fallan, lo escuché todo. ¿Y lo invitó a trabajar en su apartamento? ¿Y lo puede creer? ¿Será que Lucía quedó tan desesperada por el rompimiento con Gonzalo que... Mire, yo a usted más bien le voy a ir prohibiendo ese jugueteo con ese hombre porque... ¿Qué tal que usted en una pelea con Gonzalo le dé por terminar a los brazos de Bermúdez? Eh, no. Bueno, tampoco hay que asumir que Lucía está en los brazos de Bermúdez, ¿no? Pero entonces, ¿por qué lo invita a su apartamento? Pues por... comodidad, qué sé yo. No sé, no sé. Silvia, hay algo muy raro. Bueno, la verdad a mí eso me tranquiliza. ¿Por qué? Yo honestamente estaba preocupada por la reacción de Lucía cuando se enterara que yo le mandé a Bermúdez a trabajar con ella. O sea, ¿se sabe cómo es? Yo pensé que iba a pegar el grito en el cielo. Pero se nos cayó la estantería. O dicho en otras palabras, nos salió el tiro por la culata. Cosa que también me tranquiliza. ¿Cómo así? Este proyecto con el canal es muy importante para la revista como para estar jugando con él. Y si Bermúdez, que es el que más sabe del tema, y Lucía que algo sabe de mercadeo, trabajan en Santa Paz y Armonía, pues para la revista mejor, ¿no? ¿Y nosotras vamos a estar haciéndoles un favor? Cosa que es secundaria. Ay, usted me caía mejor cuando no era tan seria y responsable. Pues lo siento mucho. En este momento la revista depende de mí como para entrar en sus jueguitos tontos. Lucía, viene en cuanto... ¿Qué pasó, chiquita? Cálmate. ¡Ay, me la hizo, Diego! ¡Me la hizo! ¿Pero qué te hicieron y quién te lo hizo? Las cuatro lámparas. ¿Y qué fue lo que pasó? Cálmate. ¿Tú sabes a quién mandó para que me ayudara con la de la selección? Pues evidentemente no fue a mí. ¡A Bermúdez! ¿En serio? ¿Tú lo puedes creer? ¡A Bermúdez! ¡A Bermúdez! No, no. ¡Lucía! ¡Lucía, cálmate! ¡Ah, ya, ya, Dios! ¿Entonces no pudo hablar con ella? No. A la pobre Lucía no le salieron las palabras, compadre. ¿Pero no se supone que ella misma propuso que usted fuera a trabajar con ella en representación de la revista? Pues sí, pero se puso nerviosa. Apenas escuchó mi voz, le pasó lo que siempre le pasa. Eso. ¿Entonces usted qué va a hacer? No sé, compadre, porque tengo a Silvia respirándome encima de la nuca. Chino, míreme a los ojos, por favor. ¿Qué pasa? Míreme. ¡Ay, este man! Júreme por su papá que me está diciendo la verdad. ¿Cómo así que le jure usted me está...? ¿Usted piensa que yo le estoy diciendo mentiras, compadre? Eso mismo le estoy diciendo yo a usted. Somos amigos, compadres, ñañas, llaverías. Confía en mí. Dígame la verdad. ¿Lucía con gota también lo odio? Mire, señor, hasta hoy fuimos compadre, ñañas, casi hermanos, porque si usted va a poner en tela de juicio lo que yo digo, hasta aquí llegamos. ¿Ella lo odia como lo odian todas las mujeres aquí en la oficina? Ay, qué pedo. Con permiso. Bueno, sí, hermano. Esa mujer ni siquiera me odia, porque para esa mujer yo ni siquiera existo. Soy un celo a la izquierda, soy un moco pegado en la pared. Para Lucía, con gote. Yo soy el asco, hermúdez. Soy lo peor de lo peor. ¿Te lo había dicho o no te lo había dicho, Dieguito, que en esa vieja no se podía confiar? Que tarde o temprano me iba a enterrar el puñal. Pero como tú siempre la defendías, es que hasta me hizo pelear con Gonzalo y todo. ¿Y no se acababan de reconciliar? Sí, pero lo llamé para contarle lo único que hizo el tonto ese fue defender a la catúbola. ¿Y hasta tú lo puedes creer? Pues la verdad, chiquita, sí lo puedo creer. Y discúlpame, no te vas a ofender con lo que te voy a decir, pero me parece que todo este escándalo es innecesario. ¿Qué? ¿Tú también, Diego? Pues me parece que tu reacción tiene más de paranoia que de verdad, hombre. Ah, entonces la loca termine siendo yo. ¿Pero qué tiene de raro si Bermúdez es el editor de los temas deportivos en la revista? Pero nos había dicho que te iba a mandar era a ti. A mí no me había dicho nada. ¿A ti sí? Nosotros asumimos que iba a ser así, que es muy distinto. Ay, bueno, Diego, en fin, Silvia Vargas siempre ha odiado a Bermúdez. Es más, en la universidad tenía una guerra declarada. Ella sabe que lo peor que me puede hacer a mí en esta vida es ponerme a trabajar con esa ladilla. Pues no estás teniendo en cuenta que la gente cambia, hombre. Gente como esa vieja no. Pues yo me daría el beneficio de la duda. ¿Y sabes por qué? Porque ayer en el consejo de reacción y contra el pronóstico de todo el mundo, Silvia no solamente le aprobó un tema muy delicado para la última edición de la revista Bermúdez, sino que también le dio la portada. Y una de dos. O Silvia no detesta tanto a Bermúdez como tú crees. La vieja es tan profesional y tan seria que antepuso los intereses de la revista a sus sentimientos personales. Y en cualquiera de los dos casos, tu reacción es desmedida, ¿me entiendes? Compadre, ¿usted no se imagina la cantidad de humillaciones, la cantidad de ofensas que yo recibí de parte de Lucía Congote en la universidad? Cuando yo me le trataba de arrimar, me miraba como un bollo de... Y de ahí, después de eso, fue cuando me puso el apodo del asco. ¿Y usted qué hacía, Chino? Pues, ¿qué iba a hacer si la adoraba? Cada humillación y cada maltrato era algo que me acercaba más a ella. Sí, ¿suele pasar? Sí, eso dicen, ¿no? Pero hay algo peor, compadre. Yo sigo enamorado de esa mujer como desde el primer día en que la vi. Lo veo mal, muy mal. Ah, sí. Es que cuando la tengo cerca no sé qué hacer, hermano. Me desespero, no sé cómo actuar, no sé qué hacer. O sea, no va a tener que hacer nada porque, por lo que cuenta, ella no quiere trabajar con usted. Eso es lo grave porque yo ya me había hecho hasta ilusiones. ¿Pero ilusiones de qué? ¿Usted no me dice que ella lo ve y le dan ganas de vomitar? No, yo no dije eso, hermano. ¿Para ponerle lasco a Bermúdez, hermano? No, lo que pasa es que ella no me ha conocido a fondo. No ha podido saber quién soy yo. Ya, deje de decirse mentiras. No son mentiras. Le estoy reconociendo que me he tratado mal en los tiempos de la universidad, pero dicen que las parejas comienzan mal. Algunas comienzan mal, pero luego terminan bien. Arturito Bermúdez con los pies sobre la tierra. Mire, compadre, si esa mujer no se hubiera cuadrado con Gonzo, de pronto las cosas para mí hubieran sido otro precio. Sí, porque podríamos haber sido amigos, luego los mejores amigos y luego, luego podría haber pasado algo. ¿Qué tal, amigo? Anoche sonríe toda la noche con ella. Esta mañana estuve pensándola también. Estaba pensando que Dios me estaba regalando otra oportunidad para que realmente... Si ella me conociera como soy, hermano, es que si yo tuviera esa oportunidad, le juro que yo me entregaría tu alma para poder hacer feliz a Lucía Cungote como se lo merece. ¿Pero cómo eso no va a pasar, Chino? Piense que él le va a decir a Silvia, porque según mis cuentas, si no se ponen a trabajar hoy, nos va a coger la noche. ¿Qué le digo, hermano? ¿Qué le digo? ¿Qué tal si ensaya decirle la verdad? La verdad. Me resisto a sucumbir en las redes de la gran Silvia Vargas porque puede que para todos ustedes sea una maravilla, pero para mí no, porque yo sé que detrás de esa máscara de mujer seria y profesional se esconde una arpilla arribista que es capaz de hacer cualquier cosa con tal de lograr lo que quiere. Pues déjame decirte que si estás en guerra, la estás perdiendo y por culpa tuya. Y no me mires así, yo soy tu amigo y estoy en la obligación de decirte las cosas, Lucía. ¿Y por qué voy a estar perdiendo la guerra? Porque sea proponiéndoselo sin proponérselo, Silvia siempre logra colocarte en esos estados de histeria que la única persona a la que lastiman es a ti misma, hombre. Mira, ¿me vas a negar que las últimas peleas con Gonzalo han sido por culpa de la histeria tuya? No, Diego, no, pero es que esto es más fuerte que yo, no sé qué hacer. Bueno, entonces de ahora en adelante autocontrol, calma, respira. Ay, no es fácil. Supongo que no, pero si realmente te quieres enfrentar a Silvia, tienes que mantener la cabeza fría y mucha calma. Sí, yo sé, tienes razón. Mira, por ejemplo, ¿por qué no llamas a Bermúdez? ¿Qué? Sí, tú no tienes ningún argumento para no trabajar con él, ¿o sí? Pero, Diego, ¿yo cómo voy a llamar a...? Entonces le vamos a demostrar a todo el mundo que tú eres mejor profesional que Silvia. Oh, viejo, Rodri, ¿sabe qué? Yo voy a ir a llamarla de nuevo. No, 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 Chino, espere, espere. Corre el riesgo de que le vuelva a tirar el teléfono. Pero no importa, yo le insisto. Recuerde que la tercera es... La vencida, pero no, no, vea, no le dé más largas al asunto. Hable con Silvia. ¿Al mal paso? Darle prisa. Sí, vaya, 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 hombre. Ánimo. Gracias. Buenas. ¿Cómo le va? Ahí más o menos. ¿Será que ahora sí puedo hablar con la jefe? Ah, ¿en este momento está con la señora y...? Ah, no, pues, es que la reina se la pasa ahora ahí metida, ¿no? ¿Cómo en otros tiempos era usted el que se mantenía ahí metido? Ay, mi hijita, tiempos aquellos. Envidia es mejor despertarla que sentirla, Bermudita. ¿Viría yo? ¿Usted está diciendo que se siente envidia de que se esté metida allá en ese cumplimiento? ¿Cómo no? A ver si la doctora sí te lo puede atender. Gracias, mi señora, muy querida, muy decente. Mire, una persona decente. Toma Mudes tiene una llamada en su escritorio. Ay, no, 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 viejita, ahora no me moleste, ¿sí? Pues dice que es una tal Lucia con gote. Por favor, ya no le diga nada a la jefe, ¿sí? Porque gaseosa mata tinto. Muchas gracias, mi viejita. Corto y espeso. Te duele, papito. Te duele, ¿eh? ¿Aló? ¿Será que usted puede venir a las dos de la tarde a mi oficina? Claro que sí. Allá estaré. ¿Contento? ¿Pudiste haber sido un poquito menos agresiva de pronto? Dieguito con Bermúdez toca así, porque si no le da el mínimo de confianza, ¿quién sabe qué cosa es capaz de hacer? Bueno, y si tienes toda la razón, chiquita. Con el carecimiento toca así. Yo te puedo pedir un favor muy especial. ¿Cuál? ¿Será que tú te puedes quedar aquí hasta las dos de la tarde? Es que yo no soy capaz de reunirme sola con el asco. Imposible. ¿Pero por qué podríamos justificar tu presencia diciendo que estás revisando algo de la parte gráfica? Porque yo tendría que tener indicaciones previas de Silvia para poder hacer eso. Pues yo soy capaz de llamarla y pedírselo. No, no, porque justamente a las dos de la tarde tengo una sesión de fotos para la revista. Ay, Dieguito, please, te lo suplico. No, chiquita. Esta vez te tocó enfrentarte con Bermúdez a ti sola. ¿Ella lo llamó? Si quiere que toda esta cantidad de sapos escuchen que me llamó. Ya, 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 ya. Me puso una cita a las dos, viejo rodilla. Las dos voy a estar ya en puntillas. Clarísimo, ¿no? ¿Sabe que a mí no me parece? Chino, no vuelva a ganar confianza con los piecitos sobre la tierra, por favor. Ay, pero ¿no se pilló el reversazo que metió la mujer cuando me llamó? Bueno, porque este proyecto es muy importante tanto para la revista como para el canal. Vela, usted sí es lo menos soñador que existe en el mundo, no lo menos romántico. Bueno, entonces, según usted, ¿qué pasó? Pues que en la primera llamada ya se asustó cuando me escuchó la voz. O sea que volvemos al principio, Chino. Déjeme soñar un poquito, compadre. Soñé todo lo que quiera, pero por favor, despiértese a tiempo, ¿sí? ¿Quiere que le diga qué pienso hacer esta tarde? Creo que no quiero que me diga. Me la juego toda, papito. Esta tarde vamos a saber de una vez por todas si lo que yo tengo con Lucía Pongotesolo está en mi cabeza o es una verdad tan grande, tan grande, que es como una catedral que ni siquiera usted, ni yo, ni nadie ha visto en el universo. Pero por favor, no la vaya a embarrar. Pero acuérdese que usted va como representante de la revista. Con toda, güey, con el divino, güey, con toda. Lucía. ¿Reunión de integración? Sí, mañana en la casa de Silvia. Ay, ¿y eso quién está cumpliendo años? No, nadie. Es para que pasemos un rato agradable y terminemos de conocernos mejor. Ay, qué chévere. ¿La asistencia es obligatoria? No, no, por supuesto que no, pero sería muy bueno que todos pudieran ir. Cuenten conmigo. Conmigo también. Albita, si hay que llevar algo, me avisa, por favor. No, no, con asistencia va a ser más que suficiente, Lusa. Gracias. Ay, yo sí, de pronto no me puedo comprometer porque es que ya tiene otra cosa y difícil cancelar. Ya, bueno, me gustaría que hiciera el esfuercito. Permiso o buen provecho. Gracias, Albita. No, pues lo que nos faltaba, reunioncitas de integración en la casa de la jefe. A mí me parece muy chévere. Y que vendrá después paseo a mergar con las familias. ¿Qué pasa? Si así fuera, ¿qué? ¿Qué pereza? ¿Nos vamos a convertir en la gran familia de la revista Hechos? ¿Por qué pereza, Ana Fernanda? Mija, porque aquí venimos es a trabajar, no a convertirnos en un club de actividades complementarias. Eso de que seamos los grandes amigos de la gran familia, yo no me lo creo. Me parece que todavía hay que ajustar algunos términos en el contrato. ¿Por qué no habla con la gente de Nueva York y que ellos desarrollen un concepto? Hombre, para eso les pagamos una fortuna, ¿o no? Bueno, entonces hable con ellos y cuando tengan un concepto, me llama. Pero antes de eso no suelta un solo peso. De acuerdo, yo espero su llamada. ¿Qué pasa? Señor, lo están buscando. Por favor, no me diga que se trata de Lucía otra vez. Sí, cuando la doctora Lucía viene ni siquiera se anuncia, doctor. ¿Rapareció Bermúdez? No, afortunadamente no es él. ¿Y entonces? Es una señora, me dice que se llama Lola Angarita, viuda de Vargas. ¿Lola Angarita? ¿Tengo una cita con ella? No, señor. Pero me dice que es la mamá de la doctora Silvia Vargas. ¿Y qué quiere? Hablar con usted, pero personalmente. ¿Qué hago? Nada, hágala pasar. Sí, señor. Doña Lola, siga, por favor. Hola. ¿Cómo le va? De maravilla. ¿Usted está muy ocupado? Un poco, pero no importa. Por favor, siga. Gracias. Gracias. Gracias.